¡Están! ¡Qué esplendios! ¡Están! Macarena de Londo y Santiago Gabriel Coronel. Muy bien lo que hace. Macri tiene 16 años, cruza el cuarto de la humanidades. Su estatura es 1.63, cabello, castaño claro, ojos marrones. Su libro preferido, El hombre en busca de sentido. Su materia es favorita historia, su hobby leer y dibujar. Le gusta la gimnasia idólica de competición. Muy bien, él es Santiago Gabriel Coronel, cruza el cuarto de la humanidad de 16 años. Preguntan mucho por Santiago, quiero decir, ¿eh? Que dice, sí, muy fachero. ¡Qué galera! Él mide 1.78, con esa galera está rosato de 2 metros. ¿Qué quiere que le diga? Con él de cabrón de castaño, claro, con él de cofarrón, no tenías preferida, todo el gráfico, pero a mí me gusta el básqueto de eso. Yo pregunto, Cristiano, ¿el sombrero o adopte lo dejaste en tu casa? Porque vos en la galera esa no te animás. No, no, a mí me animo a traer plan al lado de Vitorio. No sé que es peor, ¿eh? Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Es así? Ahora nos preparamos para el otro colectivo, y ya se acerca de lo que están dejando así. Es uno, si me lo decía, que también, un espacio del tiempo, ya sea, me pide uno en el estudio de la estudiantil. Es el momento de la estudiantil. Durante, justamente, después de haber viajado con los chicos de Santa María, ahora también proponemos otro viaje. En este caso nos vamos a Hawái. Cultura única y maravillosa por parte del Instituto Superior Pedro Goyena. Ya está la rechada de Pedro Goyena.